Muchísimas gracias Claudia y aquí amigos telespectadores de hoy mismo Primera Edición. Antes de entrar con el tema de remesas, aprovecho la presencia acá de Mario Palma, que es economista del Foro Social de Deuda Externa de Honduras FOSDE, para pedirle una reacción en relación a lo que se ha generado, esta noticia generada desde El Salvador ayer, la inauguración del edificio de Google en esta alianza estratégica con El Salvador, que entendemos que es un financiamiento del gobierno salvadoreño por 500 millones de dólares, que Google lo que hace es un aporte apenas de 200 mil dólares en asistencia técnica. Pero más allá de eso, ¿qué mensaje lanza El Salvador a sus países vecinos y a Honduras en particular? Bien, es importante el análisis que usted menciona, en el sentido de que El Salvador se está posicionando como un destino de inversión. Fíjese que los datos nos indican que El Salvador y Honduras son los países que menos reciben inversión extranjera, por ejemplo, en el año anterior. Por lo tanto, y si miramos El Salvador, en los últimos meses ha iniciado una campaña sistemática organizando actividades que posicionan a El Salvador como un destino de inversión, con sus temas de seguridad, organizando temas de belleza, organizando actividades deportivas. En este caso, denotando que una de las principales empresas de tecnología y de información está en ellos. Eso lo que genera es como prestigio al país. Entonces, ahí en este caso lo que nosotros debemos hacer es observar qué está haciendo El Salvador, tomar nuestras precauciones. ¿Por qué? Porque en términos de competencia, aquí hay una competencia por quien atrae inversión, ¿verdad? Y el país con el que nosotros más nos parecemos por idiosincrasia, por todo lo que usted quiera, es El Salvador, es nuestro gran competidor en términos de inversión extranjera directa. Por lo tanto, entonces, hay que nosotros meditar al respecto de qué está haciendo El Salvador, pero por sobre todo, por ejemplo, qué hace Costa Rica y Panamá, que son los que más atraen inversión, y tomar las decisiones para hacer de Honduras un buen destino de inversión. Claro. Estos resultados se van a ver en el mediano y largo plazo, seguramente. Exactamente, se van a ver en el mediano y largo plazo. Esperaríamos ver qué pasa durante el primer semestre, evaluar un poco las tasas, qué ha pasado, si todas estas decisiones, el tema de unas decisiones en términos de impuestos que ellos tuvieron, han tenido resultados. Lo que sí es que nosotros como hondureños debemos de estar claros que El Salvador ha empezado una campaña, yo diría, bastante intensa, agresiva, en términos de atraer inversión. No podemos dormirnos en los laureles porque la inversión, un inversionista que está pensando en venir a Honduras o El Salvador, que básicamente tienen las mismas características, sin duda alguna por temas de seguridad, de imagen país, lo más probable es que se vaya hacia El Salvador, o muchas de nuestras empresas se trasladen hacia El Salvador. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que empezar nosotros también con una campaña de posicionamiento del país como un destino de inversión. Claro, y aprovecho ya al tema que íbamos. Las remesas al primer trimestre, al cierre, usted decía el 31 de marzo, reflejan más bien una disminución del 1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto no se registraba, al menos no en los últimos años. ¿Qué lectura se le da a esta situación? Y siendo Honduras un país tan dependiente de las remesas, ¿qué impacto puede tener? Bien, es importante el tema de las remesas. Recordemos que, como FOSDE muy bien lo ha establecido en sus documentos, nosotros somos una economía que dependemos de las remesas. Son muy importantes, tal cual usted lo dice. Nosotros observamos que en enero hubo una disminución de 3%, en febrero recuperamos por temas climáticos que había en Estados Unidos, un 5%, y en marzo hay una disminución de 4.8%. En términos generales, el trimestre tenemos como una reducción de un 1%. ¿Qué va a ser simbólico? Por ejemplo, el mes de mayo. En Honduras las remesas tienen un alto componente de sentimiento. Y lo que nos dicen es que año con año, el mes de mayo y en diciembre, por las épocas en los que celebramos, Día de la Madre o Navidad, es cuando más remesas se reciben. En este caso, entonces, hay que evaluar qué va a pasar en mayo y tomar decisiones que son importantes. ¿Por qué? Porque las remesas nos ayudan desde el punto de vista macroeconómico como país, porque son el principal rubro que tenemos de captación de divisas, en este caso de moneda extranjera, que es el dólar, que es el tema de referencia, y esto nos ayuda en el mercado de divisas, a estabilizar la economía y todo. Pero también desde el punto de vista microeconómico, si observamos los datos, por ejemplo, del INE, nos dice que 25 de cada 100 hogares reciben remesas. De estos hogares que reciben remesas, el 45% de su ingreso depende de la actividad de la remesa directamente. Y también, si observamos los indicadores en Honduras, las actividades que crecen son comercio y el tema de banca y servicios financieros. Y estos servicios están directamente relacionados al tema de remesas. ¿Por qué? Porque el 80% del ingreso que reciben los hogares se destina a consumo, se destina a alimentación, se destina a temas de salud. Es decir, las remesas para Honduras son muy, muy, muy importantes. Basta con que miremos en qué crecemos, y se va a dar cuenta usted que crecemos en actividades de comercio, centros comerciales, tiendas, ¿verdad? Es decir, dependemos mucho de las remesas para la dinámica económica del país. Gracias. Muy amable, Mario Palma, economista del FOSDE. De hecho, las cifras, según el resumen ejecutivo semanal del Banco Central al 4 de abril, revelan que el 51.6% de las divisas captadas en lo que va desde el año hasta esa fecha, son precisamente por ingresos de divisas. Es más de la mitad de lo que se ha captado por exportaciones de café, banano, camarón, etc. Así es la situación. Jackie y Claudia, con ustedes al estudio.